El país se sigue registrando actos de violencia contra menores de edad que han terminado en su muerte. Una de las herramientas para contrarrestar este tipo de delitos es la cadena perpetua para homicidas y violadores, aprobada por el Congreso. Pero, ¿por qué la norma no se ha podido aplicar? Aunque en Colombia el Congreso aprobó la cadena perpetua para homicidas y violadores de niños, esta norma aún no se puede aplicar para los casos que se han presentado. Porque se necesita la reglamentación. El gobierno tiene un año que vence el 22 de julio de 2021 para presentar el proyecto al Congreso. Es necesario prever competencias, procedimientos, etc. El propio presidente Duque asegura que el tema es una prioridad y la reglamentación será la primera actividad ante el Congreso. Asumimos el compromiso de presentar en el próximo mes de marzo, una vez se reinicien las sesiones del Congreso, la reglamentación de ese acto legislativo. Pero no solo falta la reglamentación. Ante la Corte Constitucional hay ocho demandas que aún no arrancan. Le hago un llamado a la Corte Constitucional para que en el estudio de las demandas que pretenden tumbar la prisión perpetua en Colombia, atiendan el clamor de la mayoría de colombianos que llevamos más de una década exigiendo que exista la prisión perpetua para violadores y asesinos de niños. Esta reforma no protege realmente a los niños, niñas y adolescentes y genera una falsa sensación de justicia. Tanto la Fiscalía General de la Nación como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar coinciden en señalar que del 95 al 98% de estos delitos no llega al sistema judicial o no hay noticia criminal, es decir, quedan impunes. La ley de cadena perpetua modifica el artículo 34 de la Constitución que prohibía las penas de destierro y prisión perpetua.